hola buenos días cómo están ya venimos de nuestra caminada le agregamos un poquito más de agua le dimos de comer no sé si tú los puedes ver es una fuente aquí enfrente de la casa están los cois hay 7 rojos 2 que vincen a profundidad y un color oscuro y hay un montón de chiquititos ahora contigo hablemos acerca de la adaptación mira si proteges tu negocio en estos momentos tu negocio va a dejar de existir quiero que estemos bien claro si proteges a tu negocio tu negocio va a dejar de existir mira por ejemplo vemos los cambios que están existiendo en el mercado y enviar cambios que son inevitables cambios que van a existir cambios que el mundo nunca va a regresar a lo que era antes ahora para darte un ejemplo a lo que me estoy refiriendo cambios en industria que tú has visto probablemente que tal vez tú seas parte de esos cambios que están existiendo ahora mismo uno de ellos es por ejemplo netflix que conocemos la historia de netflix existía en estados unidos una compañía muy grande es el gorila más grande que existía que era que se llamaba blockbuster ahora blockbuster tenía tiendas por todos lados tiendas físicas donde las personas iban y rentaban sus vídeos iban a la casa miraban la película y después lo traían de regreso bueno qué sucedió que el cambio venía no estaba la tecnología todavía entonces netflix dijo sabes que en vez de que la gente vaya a la tienda a rentar porque no se lo mandamos por correo y empezó ese estilo de negocio ellos también estaban esperando que cambiara la tecnología porque el streaming todavía no estaba disponible entonces en lo que ellos estaban el cio fue a la junta directiva de blockbuster y les dijo mira esta otra compañía está haciendo algo nosotros debemos hacer algo parecido y sabes que le dijeron a él no porque el más un poquito más del 10% creo que el 12% de la utilidad de la empresa venía por cobrar los sobrecargos a las personas que se atrasaban en traer un en regresar los cd están más preocupados en proteger su industria por eso digo no protejas a tu industria se ha abierto y adaptarse a los cambios que vienen ahora mismo entonces aquí hay alguien que vino de afuera y vio el cambio que podía suceder en una industria otro otro gran ejemplo que me gusta la computación la industria de la computación cambió la industria de la música la industria de la música en aquellos tiempos estaba más preocupado en proteger los productores y los discos porque las regalías que recibía sin embargo alguien vino de afuera por eso decimos que el forastero alguien de afuera va a ver la posibilidad de cambio en tu industria porque porque están abiertos y entonces vino la industria de la computación y steve jobs introdujo itunes y la música en línea en vez de protegerlos la industria que protegía los discos y los productores cayeron a una nueva industria que entró con una mentalidad abierta eso que tiene que tener ahora muy probablemente que tú no puedas ver el cambio en tu propia industria porque porque estás en ella estás adentro de esa cooperación la tuve yo con un cliente ya si tú estás dentro de la industria está cegado por lo que estás entonces tienes que fijarte en los que están afuera que le están haciendo piquitos a tu industria porque esos son los que tienen otra mentalidad totalmente distinta tiene que ser suficientemente abierto para ver para verlo por ejemplo industria digital la industria digital vio una posibilidad lo cual la industria publicitaria no la vio la industria publicitaria estaba enfocada en proteger el libro que el derecho de autor y todo lo demás industria digital podemos hacer lo mismo pero con un pequeño cambio y ahí fue donde entró el lector digital el e-reader porque el kindle no lo no lo hizo en industria publicitaria para que la gente pudiera leer sus libros porque ellos querían vender el libro físico estaban preocupados estaban no preocupados de preocupación sino que preocupados sino que ocupados en algo más entonces en proteger su industria así que con cuidado fíjate quien está picoteando hacia alrededor a tu industria porque esos son los que traen el cambio traen una visión totalmente distinta no protejas a tu industria el proteger tu industria va a hacer que caiga y la vas a perder y te vas a morir de hambre por poder proteger las cambios vienen cambios están sucediendo en estos mismos momentos en todas las industrias fíjate en los cambios porque ahí no me vienen las nuevas fortunas así que nos vemos muy pronto fíjate en los cambios porque los cambios van a traer tu nueva cultura oye que tengas un lindo día este este es el live del caminado del día de hoy que chao voy a seguir sentando aquí un ratito tomar mi café y ver los cois nadar y darle de comer otro poquito más chao nos vemos la tarde